El vicerectorado de investigación de la Universidad Nacional del Altiplano Puno hizo efectiva la entrega de 5.000 soles al estudiante María José Ramos Sosa de la Escuela Profesional de Administración, quien ocupó el segundo lugar en el sexto concurso de exposición y presentación de trabajos de tesis en idioma inglés, denominado Mi Tesis en Tres Minutos en Inglés, desarrollado el pasado 21 de abril. La entrega del estímulo económico la efectuó el doctor Israel Lima Medina, director de los Institutos de Investigación, en representación del doctor Ariel Velasco Cárdenas, vicerector de investigación, quien de esta manera reconociera el esfuerzo dado por la estudiante en la realización de este concurso, que busca promover la investigación científica a nivel de pregrado, además de fortalecer las habilidades en el dominio del idioma inglés. Estoy muy agradecida con la Universidad Nacional del Altiplano y con el Museo Rectorado de Investigación por brindarnos esta oportunidad en la que estudiantes podamos sobresalir explicando nuestra tesis o proyecto en el idioma inglés. Es preciso mencionar que la estudiante ganadora ha sido aceptada para realizar una pasantía en la Pontificia Universidad Católica de Chile, teniendo que aprobar una entrevista personal en idioma inglés, la cual logró satisfactoriamente.